El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los criterios y realización de los tres debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, así como las fechas y las sedes. El primero de los debates se realizará en la Ciudad de México el 22 de abril en el Palacio de Minería a las 8 de la noche y abordará como tema central política y gobierno y como temas secundarios el combate a la corrupción e impunidad, así como seguridad pública y violencia. El segundo, el 20 de mayo, tendrá como sede el Campus Tijuana de la Universidad de Baja California, también a las 8 de la noche y su tema principal será México en el mundo y como subtemas el comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza así como el combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes. El tercer debate se realizará en la Ciudad de Mérida el 12 de junio a las 9 de la noche en el Gran Museo del Mundo Maya y el tema central será Economía y Desarrollo. Hay que recordar que el segundo debate coincidirá con el día de la final de la Liga del Fútbol Mexicano y el INE aún está buscando la manera de negociarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!